Y de lo que se trata aquí es precisamente de mandar un mensaje a esa gente que se empecina en hacer las cosas mal hechas, en hacer las cosas ilegalmente. Desde la dirección de aduanas nosotros hemos decidido enviar el mensaje de que no se va a tolerar la violación a la ley adonera y que no se puede jugar ni con el bienestar ni con la salud del pueblo dominicano. Fíjense que hoy ya ambas direcciones como administración tributaria realizan inspecciones conjuntas frente a acciones que son reñidas con la propia legislación o bien de aduanas o con la propia legislación de la Dirección General de Impuestos Internos. Así es que yo agradezco nuevamente al Director General de Aduanas por habernos invitado al día de hoy porque toda acción que realiza la Dirección General de Aduanas va a contar de manera y restricta con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.